Ante esta temporada navideña, uno de los puntos más importantes es la seguridad pública. Es por esto que se presentó el programa Una Navidad Segura por un Zacatecas en Paz, donde el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes y el procurador de justicia Arturo Nále García y el secretario de Seguridad Pública Jesús Pinto estuvieron presentes. Y el inicio del programa Navidad Segura, pues es lo que queremos todos, es por lo que pelea y lucha todos los días el gobernador Miguel Alonso en Zacatecas. Porque en Zacatecas haya seguridad, haya paz y haya tranquilidad. Especialmente en esta fecha, en estos tiempos que son propicios para la visita de la gente que viene de otros estados, de la gente que viene especialmente de los Estados Unidos, de nuestros paisanos. Este programa representa la suma de esfuerzos de la seguridad pública con el gobierno del estado para que las familias zacatecanas se sientan protegidas y disfruten de una Navidad Segura. A su vez, se afirmó que se trabaja para que nuestros paisanos puedan venir a nuestro país y al mismo tiempo lleguen con toda seguridad al estado. De policía, integrados todos en la labor en beneficio de la ciudadanía. Navidad Segura 2013 es muestra fehaciente de la coordinación y colaboración que debe prevalecer siempre en el estado, orientadas a garantizar la armonía. Mantener la paz social, dar tranquilidad a las personas y cuidar su patrimonio han sido las directivas de trabajo realizadas en la Secretaría de Seguridad Pública. Ángeles Verdes, Derechos Humanos, la Procuraduría Federal del Consumidor, Policías Municipales, Policía Turística, Protección Civil y Bomberos serán solo algunas de las instancias con las que la ciudadanía podrá confiar y a su vez sentirse seguros en estas fiestas con el programa Navidad Segura por un Zacatecas en Paz. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.